¿Qué tal? Esto es Notichable y aquí empezamos mi información. ¿Qué tal? Atleta Mírez Medina, soy secretaria del Comité Vecinal de la Comunidad de Chacuí. ¿Cuál es la problemática que presentan? Ah, te comento, a raíz de la donación que se hizo por parte del Ayuntamiento de una extensión de terreno del Parque de Superación Ciudadana que está ubicado en las inmediaciones de la Colonia Cándido Aguilar Medina de Buenavista, Fraccionamiento Vista Mar, los ciudadanos nos reunimos, tomamos la decisión de empezar a hacer gestiones para rescatar ese espacio y tuvimos un primer contacto el día primero de mayo, fue cuando nos presentamos a protestar en el desfile de ese día. Conseguimos una cita para el día cuatro de mayo. De forma espontánea, todos los vecinos nos conformamos en un comité para tener representación por Colonia y llegar a las pláticas con el Ayuntamiento. En esa reunión estuvo presente el alcalde Ramón Jo y personal de la Riscalía General del Estado y gobierno del Estado. Nos escucharon, llegamos a un acuerdo de otra cita posterior en donde el Ayuntamiento y la Fiscalía nos tenían que informar si había lugar a nuestra solicitud de suspender la obra de construcción de la Fiscalía en el terreno del parque y que este proyecto se trasladara a otro lugar. Desafortunadamente no fue así. Se nos informa en reuniones posteriores que tenía que ejecutarse la construcción de las instalaciones en ese terreno porque ya hay escrituras. Incluso ustedes pueden ir a verificar esa información en el registro público de la propiedad. Y bueno, en ese trayecto de negociaciones, el primer grupo de vecinos se divide en dos. ¿Por qué se tuvo que hacer esa división? El acuerdo era de que no íbamos a partilizar la causa. Desafortunadamente sobre la marcha nos damos cuenta que sí se estaba partilizando y que todo el trabajo que se estaba haciendo en conjunto se estaba yendo para favorecer a un político de aquí del Estado de Veracruz. Entonces, Comité Colonias, que son Chapultepec, Cátigo Aguilar, Luis Cortín, no, 1 de mayo, Médano de Buenavista y parte del fraccionamiento de esta marcha decidimos separarnos y mediante oficio hacemos el conocimiento del ayuntamiento nuestra decisión de separarnos del primer grupo por no estar de acuerdo en cómo se estaba manejando. Ya esto se estaba partilizando y nosotros decidimos que no íbamos a trabajar de esa manera. Le salvamos en todo momento el derecho al otro grupo de seguir haciendo sus gestiones y nosotros nos seguimos encaminando a hacer gestiones. Hemos tenido reuniones con el ayuntamiento, con el gobierno del Estado, incluso un comité que nos apersonamos en el Congreso es Alapa. Llevamos escritos y demás con la finalidad de rescatar, tratar de rescatar este espacio. Sin embargo, pasan los meses, se nos informa por parte de Fiscalía que el proyecto sigue y por parte del ayuntamiento se nos informa que hay un recurso pendiente por aplicar para la rehabilitación del parque de superación ciudadana y es con un presupuesto aproximadamente de 3 millones de pesos. El Comité Colonias lo que hace es seguir las gestiones para que se aplique este recurso. Nuestra premura, nuestros intereses, que ya se hagan. Ya estamos prácticamente finalizando el mes de septiembre, el actual alcalde entrega el 31 de diciembre. Si no se aplica ese recurso, corremos el riesgo de perderlo y que el parque siga las condiciones temporales en las que actualmente está y presta el servicio a toda la ciudadanía que asisten diversas horas a diferentes días. ¿Qué propuesta presentan ustedes de solución? Pues ya ahorita se nos presenta el proyecto de la reubicación de las áreas, de las diferentes disciplinas que se llevan a cabo y bueno, nosotros estamos de acuerdo porque nos percatamos que se están rescatando y se están aprovechando todos los espacios que hay disponibles. Lo que nosotros ahorita pretendemos es que ya se realicite el parque. Eso es el interés que nosotros, colonias de Parque Superación Ciudadana, es lo que estamos solicitando, que se aplique este recurso. Ok. El otro grupo, ¿a qué político dice usted que se acercaron? ¿Puedo decir el nombre? A la diputada Maricosa Gamboa. Ah, ya. Sí, tiene un operador, el licenciado Juan Olvera. Nuestra molestia deriva en que él en un inicio se presenta con todos los vecinos como una persona sin partido alguno y sin fines políticos. Cuando nos vamos recatando de que incluso todas las firmas que se recabaron en primera instancia se entregaron y nunca supimos realmente a quién o a qué políticos se estaban dirigiendo. Por tanto, nosotros nos vimos en la necesidad de solicitarle al ayuntamiento que nos conformáramos en comités vecinales para darle un poco más de seriedad a nuestra intervención. Aquí están las diferentes actas. Y para la reunión, para la conformación del comité de obra fuimos convocados todos los comités vecinales por parte de la licenciada Calviani. Se nos informa que se iba a llevar a cabo la reunión el día 20 de este mes en las instalaciones de la Escuela José Martín. ¿Por qué se hizo en la escuela y no en el parque? Porque ya previamente, en meses anteriores, nos presentamos comités colonias, personal del ayuntamiento a conformar. Sin embargo, el otro grupo siempre llega a atronar la reunión a hacer prácticas de choque para que no se conformen. Entonces, nuestra solicitud fue esa de que ya las autoridades intervinieran en el sentido de que la licenciada María José Gamboa hablara con su gente para que ya recalmaran un poco los años. Vámonos a una pausa comercial y regresamos. 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 Somos amigos de la familia y es muy lamentable el hecho que sucedió con esta señora y con lo de su hija, fue alteramente asesinada en la madrugada y se presupone, se presupone, todavía no tenemos ningún indicio de que haya sido el novio. Pero esto no se encuentra aquí en la ciudad. No se encuentra en la ciudad, se encuentra en la ciudad de México. Se sospecha que fue él y hemos tenido, hemos tratado de buscarlo y no lo encontramos. ¿Por qué se sabe que está en México? Bueno, porque los comentarios y las personas allegadas nos han dicho que se encuentra en aquella parte de la ciudad. La familia del chavo. La familia del muchacho. Se ha hecho hormiga, no se sabe nada absolutamente. ¿Es el principal sospechoso? Así es, ya que la niña en la noche estuvo con este muchacho. ¿Qué le dice el fiscal del caso? El fiscal hasta ahorita, bueno, está investigando. Ya saben, son las palabras tradicionales de nuestras autoridades competentes. de que se está investigando, se está investigando y hasta ahorita no tenemos ninguna información. Su mamá en la corita acaba de subir por instrucciones del señor director. ¿Hay tortuguismo? ¿Puedes decir burocratismo? Pues yo creo que está esto muy lento, ¿no? Como todos los casos que se han presentado de los pedicidios. Yo creo que ya basta de todo este tipo de situaciones. Salvo la mejor opinión. Cuando nos sucede algo en carne propia es cuando nos preocupamos. Cuando no nos sucede en carne propia siempre son los dichos, los diretes, se presupone de cosas. Entonces no se vale, no se vale nada de esto. Estamos trabajando para ver qué se puede lograr, a ver qué le pueden decir a su mamá. ¿En este momento la respuesta municipal del ayuntamiento? Ahorita vamos a subir para ver cuál es la información que nos da. ¿No te dejaron pasar o...? No dejaron pasar más que a cinco personas. ¿A la mamá y a cinco? Sí, y a cinco familiares. Nosotros somos parte de su equipo de amigos que estamos muy íntimamente ligados a ellos. ¿Qué se espera aquí de la autoridad del ayuntamiento cuando el caso es de la Fiscalía? Que nos ayuden a la investigación. ¿Qué más podemos hacer? Ojalá y con una varita mágica pudiéramos aparecer a la persona y que nos dijera realmente qué fue lo que sucedió. Oye, ¿cuál es su opinión de que el alcalde no los quiso recibir? Quiero pensar que a lo mejor está ocupado el señor alcalde. Quiero pensar que a lo mejor no se encuentra la autoridad competente en el Cabildo. No sé qué te podría decir. Argumentar otras cosas sería hablarle más, ¿no? Que debería estar ocupado viendo... A lo mejor está ocupado y puede estar ocupado en otras cosas. Que a lo mejor esto no le compete o no le quiere poner... ¿Hacer falta más seguridad, más cámaras de vigilancia? Yo creo que aparte necesitamos más vigilancia. Aquella zona de la Florida está oscura. Tenemos la mala fortuna de que hay colonias en donde nuestras autoridades nada más van a buscar el voto y ya después se olvidan de esas colonias, señores. ¿Quién los va a recibir ahorita, perdón? El señor director de Gobernación. Ah, ok. Ojalá y nos puedan acompañar para que puedan estar presente y puedan escuchar lo que va a decir él. Para nosotros es muy importante la autoridad, sobre todo la fuerza de la prensa, señor. ¿Cómo se llama la mamá de la hojiza? Claudia Correa Torres. De momento hasta aquí Notichable. Nos vemos la próxima. 5. 25 24 26 qu 27 27 28 Gracias por ver el video.